Más de 70 días cumple la paralización de faena de los tripulantes de la pesquera camanchaca, quienes este lunes acordaron no zarpar, ratificando su preocupación por la captura de la anchoveta en la zona de Arica, con la especie en periodo de sobe. Aunque la movilización se ha prolongado más allá de lo estimado en un principio, los trabajadores consideraron como un aspecto positivo que los ejecutivos de la pesquera no hayan tomado medidas en su contra. Ahora están a la espera del informe de IFOP del próximo viernes para saber definitivamente la determinación de VEDA que podría proteger la especie. Decidieron nuevamente no zarpar, producto que la anchoa que está capturando corpesca a la cuadra de Arica está en desove. Hay mucha anchoa que tiene huevos, no ha llegado a su pic. El último informe de la semana 30, 31, dice que está en 6.2, pero es el IAD, pero el IGS está en 15.2 y tiene que llegar a 25. Lo encontramos con la sorpresa ahora que el Comité Científico Técnico dice que el IAD ahora tiene que estar en un 25%. El dirigente señala que deberá pasar otra semana al menos en que se sigue capturando anchoveta en etapa de desove. Nosotros somos cuidadores del recurso anchoveta. Lamentablemente, como les decía al frente, por parte de corpesca, al parecer fueron amenazados nuevamente los trabajadores y eso vamos a tener que averiguarlo para poner una demanda en la inspección del trabajo. Con esto, si es que fueron amenazados para salir a navegar. Independientemente de que el recurso o los informes avalen a la empresa, sí o no, pero acá hay una mortandad de anchoa realmente gigante. No sé cuántas capturas habrán capturado entre sábado y domingo. El dirigente señala que los índices de desove son altísimos, pero que a la empresa solo le interesa hacer harina y aceite de pescado, mientras ellos han solicitado que se respete el recurso. El recurso anchoveta tenga una talla mínima, la tiene el jurel, la tiene la caballa, entre comillas, la tuvo la sardina en su momento cuando hubo, pero lamentablemente ya no queda, pero que la talla mínima de la anchoa tenga talla mínima, no la tiene. En esta ley de pesca no hay, no tiene talla mínima. Entonces, que tenga talla mínima, dos, que se incorpore una veda por reclutamiento o anchoa bajo talla, está la veda de sué, pero veda de reclutamiento no hay. El dirigente recalca que hay siete observadores científicos para tres regiones del país, con cien embarcaciones, por lo que debe haber un esfuerzo real para que los estudios sean un efectivo reflejo de la realidad de nuestra zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!